Hola, ¿qué tal? Soy la maestra María Orozco. Si quieres aprender inglés hablando, esta clase es para ti. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que veas el primer video de este curso de Aprende Inglés Hablando para que veas cómo vas a estudiar. Ese es el video número 4 del curso Aprende Inglés Hablando. Al final del video te dejo unas anotaciones de lo que aprendiste en esta lección para que las anotes. Y así domines las cuatro habilidades del idioma inglés, que son hablarlo, leerlo, comprenderlo cuando lo escuches y escribirlo. Ahora sí, comencemos. Vamos a empezar. Todos tenemos una segunda oportunidad de ser felices. Todos tienen una segunda oportunidad de ser felices. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo fue tu día? Mi hijo está todavía durmiendo. Mi hijo está todavía durmiendo. Mi hijo está todavía durmiendo. No seas tan dramática. No seas tan dramática. ¿Puedes cuidarme a mi bebé un ratito? ¿Puedes cuidarme a mi bebé un ratito? ¿Puedes cuidarme a mi bebé un ratito? No seas tan dramática. Despierta. Hey, sleepyhead. Wake up. ¿Qué hora es? What time is it? Son un poco más de las 10. It's a little after 10. Acabo de acostar al bebé. I just put the baby down. ¿Cómo está mi niña número uno? ¿Cómo está mi niña número uno? Lo conozco. I know him. ¿La conozco? I know her. ¿Los conozco? ¿Los conozco? I know them. Nos conocemos. We know each other. Siento que mis piernas se me van a doblar Antes de que se me olvide, gracias por ayudarme Antes de que se me olvide, gracias por ayudarme Ni lo menciones No lo menciones ¿Puedo usar tu celular? ¿Puedo usar tu celular? ¿Puedo usar tu celular? Adelante Go right ahead Te debo una Todos tenemos una segunda oportunidad de ser felices Todo el mundo tiene una segunda oportunidad de ser feliz ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? Mi hijo está todavía durmiendo No seas tan dramática No seas tan dramática ¿Puedes cuidarme a mi bebé un ratito? ¿Puedes cuidar a mi bebé un poco? ¿Puedes cuidar a mi bebé un poco? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Después de diez Acabo de acostar al bebé 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 Lo conozco, I know him, la conozco, I know her, los conozco, I know them, nos conocemos, we know each other, siento que mis piernas se me van a doblar, I feel my legs are gonna buckle, Antes de que se me olvide, gracias por ayudarme, Before I forget, thanks for helping me out, Ni lo menciones, Don't mention it, Adelante, Go right ahead, Te debo una, I owe you one, I owe you one, I owe you one, I owe you one,